No están ensayando una coreografía. Estas mujeres siguen atentamente los movimientos del profesor Chan, considerado una institución del Kung Fu en Pekín. Y es que este hombre pertenece a la cuarta generación de la llamada Tercera Casa Chan, un conocido clan de arte marcial que alcanzó su fama durante el reinado del emperador Tongzi, a mediados del siglo XIX. En 2007, el Kung Fu de la Tercera Casa Chan fue elegido como el primer arte marcial de la lista del Patrimonio Cultural Intangible de China. El maestro, consciente de que la formación tradicional del Kung Fu es severa y aburrida, simplificó la técnica con el uso de juegos, vídeos y música. Con el nuevo método, pero sin dejar de lado las enseñanzas tradicionales, este mentor se esfuerza por conseguir que el Kung Fu adquiera la importancia que tuvo en la antigua sociedad china.